Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver las extensiones del navegador de Google. El navegador de Google es el Chrome y si pongo Chrome Web Store, accederé a una página en cuya dirección URL es chrome.google.com, donde podré ver distintos temas para instalar a mi navegador o distintas extensiones para, como dice bien la palabra, para extender las funciones del propio navegador. Bien, si voy a temas, veré distintos temas que formarán, digamos, la apariencia o tema del navegador. Simplemente tengo que elegir cuál es el que me gusta y le haré añadir a Chrome, de tal forma que se vinculará a mi cuenta y siempre que esté logueado con mi cuenta, podré acceder a ese tema. Lo veré con esa apariencia. Os recuerdo un concepto sobre la navegación por usuarios. Aquí en añadir usuarios, podré hacer que el navegador tenga distintos usuarios, de tal forma que me pueda mover por los distintos usuarios del navegador, de tal forma que no tendré que estar abriendo y cerrando distintas cuentas de Google, tendré los marcadores y tendré las contraseñas guardadas en cada navegador, de tal forma que ahora estoy en la cuenta del colegio, pero podría cambiar a mis otras cuentas personales. De tal forma que, en este botón, directamente aparece otro navegador encima con otras extensiones, otros marcadores y es muy interesante siempre gestionar esos usuarios añadiendo otro usuario. Me pedirá el nombre que le voy a dar a ese usuario, el correo de Gmail y la contraseña. Por lo tanto, las extensiones que instale dentro de un usuario o de una cuenta de Gmail se instalarán en todos los navegadores, en el navegador, de tal forma que lo abra en cualquier ordenador, siempre estarán las mismas extensiones. Bien, sobre extensiones, cuando llegáis a ellas las podéis buscar por palabras, las podéis buscar por temáticas, las podéis buscar por funciones sin conexión, que sean de Google, que estén calificadas, de tal forma que cuando voy a hacer un filtrado y yo puedo ver las distintas extensiones. Imaginaos, las que me enseñan, las de Google, que funcionan sin conexión. Por ejemplo, tengo esta extensión que me parece interesante, que la utilizan 5 millones de usuarios y que lo que me permite es trabajar directamente editando documentos de Office, de tal forma que si me parece interesante, doy al botón Añadir Chrome, le diré Añadir la extensión y pasado unos segundos me aparecerá dentro de los botones de las extensiones. Va a aparecer y ya la voy a quedar instalada. ¿Veis? Ya la tengo instalada, de tal forma que me puedo mover, la puedo mover a cualquier lugar y cuando quiera instalar, quiera editar un documento, simplemente hacer un documento de Office, al hacer doble clic, por tener instalado esta extensión, ya podré trabajar con ello. Si la quiere eliminar, botón derecho y desinstalar. Y si quiero ver todas las extensiones que tengo instaladas en este navegador, en este usuario de navegador, pues se haré aquí y veré todas las extensiones que tengo instaladas. ¿Vale? Bueno, si busco otra extensión, como por ejemplo la de nuevos documentos, una de documentos de Google, pues me aparecerá esta que es la de editar y me aparecerán, pues, bueno, estoy buscando una que se llama nuevos documentos. Vale, me aparecerá este botón rápido, que me interesa, que lo que me va a hacer es, la voy a instalar, lo que va a hacer es instalarme una extensión y cuando quiera, a partir de este momento, crear un documento rápido, daré este botón y simplemente ya estaré instalándola. Si queréis compartir con alguien esta extensión, simplemente tenéis que abrirla y compartir, pues, esta URL, ¿vale? Simplemente copiaréis la dirección y ahora podríais estar compartiendo por alguien por medio de correo para que la instale en su navegador. Recordad que se instala en el navegador, en el usuario, en este caso se ha instalado en este usuario. Si lo quisiera utilizar en otro de mis usuarios, simplemente tendría que volver a instalarla. ¿Vale? Os cuento, por ejemplo, la extensión, por ejemplo, esta que se llama Dualdesk. Os la mostro, es una extensión que si la instalo, lo que me va a permitir es lo siguiente. En determinado momento, cuando haga un clic en ella, me va a decir cómo quiero dividir la pantalla, de tal forma que lo que estoy haciendo es, cuando quiero trabajar con contenido de dos páginas distintas, ya sabéis que las, de dos pestañas distintas, ya sabéis que se ordenen pestañas, lo que me va a hacer es dividir la pantalla en la sección que yo quiera y podría abrir una pestaña en una y otra pestaña en la otra. Simplemente tengo que decir el formato. Bueno, pues hay muchas extensiones. Hay una muy interesante que nos ayuda mucho que es la de Verimagen. Verimagen lo que nos va a hacer es mostrar el botón que ha desaparecido actualmente de las imágenes de Google. Fijaros, este botón que es el de Verimagen ha desaparecido ya e instalada esta extensión, simplemente cuando esté encima de una imagen me volverá a aparecer este botón. Significando que extensiones, recordad, lo que hacen es ampliar las funcionabilidades. Yo tengo botones, por ejemplo, interesantes como este, que lo que me permite es hacer una captura y poder hacer anotaciones y guardar, que me parece bastante interesante. Aquí yo simplemente tendré que hacer funciones. Perdón, voy a revisar. Podría hacer pequeñas anotaciones y luego guardar. ¿Vale? O quiero eliminar. Bueno, tengo aplicaciones que lo que me permiten es grabar pequeños comentarios de voz que luego se van a convertir en una URL que al insertar en un mensaje aparece un reproductor. Bueno, una serie de extensiones que os voy a compartir ahora en un documento y podéis acceder a ellas para ver el potencial de las extensiones. ¿Vale? Bueno, pues espero que hayáis visto el potencial de poder buscar en el Chrome Store, poder compartir las extensiones, instalarlas y recordar que siempre, botón derecho, podéis administrar todas las extensiones de tal forma que las podéis eliminar o las podáis hacer visible en la barra de navegación. ¿Vale? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.